Yo no soy perfecto Como creías Nunca he sido un santo Soy solo un hombre triste En toda mi vida canté Mis alegrías Y las perdí en mi interior Pues ya las hice Yo no quisiera un corazón Lleno de orgullo Yo te hablaba de mi humildad Y no entendía Pretendiste encontrar en mí Alguien igual a tu sueño Y tropezaste con pueblo Con nubes blancas en mi alma Y muy cerca del eterno Amor Ya te aburriste de mí Yo no lo pude evitar Mejor Hubiera sido pa' mí Ser un amigo nomás Amor Mi vocación Nunca hará Que calme tu aspiración Usas La adoración Que hay en mí Si acabe Igual el dolor Si yo fuera Y yo no lo puedo Si yo no cantara Vallenato Sé muy bien que no tendría problemas Pero ese delante ha derrotado Si estoy cantando Tú sufres Si estoy sufriendo Tú cantas Si estoy cantando Tú sufres Si estoy sufriendo Tú cantas Yo no soy principio ni fin De mis errores El espacio que has de volar Es muy bonito Tú mereces algo mejor Que te emocione Pa' que veas cumplir tu ilusión De hallar olvido Yo no quise verte humillar Delante de nadie Tú eres elegida por Dios Aquí en la tierra Todo estaba escrito Ya ves No te arrepientas De nada Te doy las gracias Por todo Por corregir Mis detalles Pero aquí todo se acaban Amor Eres muy grande pa' mí Tu mundo es de otro color Pues bien Pues bien Ya tu misión terminó No tiene pa' que seguir Amor Que seas feliz ¿Dónde estás? Y olvide lo que pasó Me voy Me voy Pa' que puedas encontrar Alguien con quien sonreír Ya estoy cantando Tú sufres Ya estoy sufriendo Tú cantas Ya estoy cantando Tú sufres Ya estoy sufriendo Tú cantas Ya estoy sufriendo Tú cantas Ya estoy cantando Tú 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 Gracias por ver el video.